Y ahora vamos a trabajar mejor. Una algarabía, lo recibimos y le dijimos nuestra problemática. Yo creo que lo cumple. Vamos a tener empleo, las mujeres, para no poder transportar, o sea que vamos a poner nuestra propia empresa de tienda a nuestro gusto. Voy a aprovechar la oportunidad al petirio. Fue pobre porque no había tenido la oportunidad. Los jóvenes logramos con esta visita ser tomado en cuenta. Él va a tratar de que todo cambie para que los jóvenes no tengan que salir del campo. Como él respondió y también que no dijo yo vengo en tal mes, ellos vienen en tal mes, que estamos a ley solamente como de cuatro días para ellos volver.